¡Bienvenidos a esta parte 2 del capítulo Batalla de Sexos! ¡Oh sí! No sé si vieron la... ¡Oh sí! No sé si vieron la parte 1. Joyce tiene ahorita un... tiene gripa. Básicamente tiene una gripa chistosa. Pero va a estar bien. No, aquí no cortamos nada. Si vieron el capítulo 1, bueno la parte 1, estábamos igual a todos 4, estamos con la misma ropa, estamos grabando el mismo día. Pero queríamos también aprovechar para que el capítulo sea un poco más largo. Y dijimos, bueno, vamos a cortarlo en dos partes para que no se cansen. Y para que haya bloopers. Y para que haya bloopers. Y entonces podamos aprovecharlo, ¿no? Como es. Entonces, si saben, si pueden ver lo que nos quedamos en el previously que les va a poner nuestra productora acá. La primera dinámica es la siguiente. Cada quien va a preguntar un ¿qué prefieres? ¿Que te cachen tus papás cogiendo o tú cachar a tus papás cogiendo? Los hombres preparamos 3 preguntas y las mujeres prepararon 3 preguntas, ¿sí? No poder tener sexo por toda su vida o no poder masturbarse en toda su vida. ¿Cuántas veces y con qué nos masturbamos? Bueno, mi bello público, esta fue la parte 1 de esta batalla de géneros. Espero que sí lo hayas puesto. Y después vayan a leer este capítulo. Pero ahora también tienen una misión muy importante, ¿ok? Tienen que ver el capítulo completo de hombres, el capítulo completo de mujeres, el capítulo completo parte 1 y el capítulo completo parte 2. Sí, se chinga. ¿Así? Este... O sea, más que una película de El Señor de los Anillos. Sí, fácil. Fácil. Pero mucho más interesante, claro que sí. J.K. Rowling. ¿No? ¡No! Ahora sí hay que cortar, ahora sí hay que cortar. No, está bien, de puro hate ya va a ser. ¿Quién es la de Tolkien? ¿Tolkien? A ver, pero sí escribió el libro. ¿Quién es la película? Fíjate. 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 Bueno, bueno. Entonces, nos quedamos en que íbamos a hablar de temas de discusión interesantes. Y hicimos una dinámica de preguntas muy divertida, para conocernos más, para ver las perspectivas. Y ahora vamos a hablar de temas, de cuatro temitas muy interesantes que tenemos estadísticas y vamos a hablar de nuestras opiniones que realmente valen madres, pero está acá. Sí. ¿No? Entonces, ahí les va. El primer tema es el siguiente. Vamos a hablar de los gemidos. Ok. Y de fingir orgasmos. Van de la mano, pero no son lo mismo. Ok. Ok. De acuerdo. Entonces, ¿tenemos algún dato de esto? O empezamos con el tema. Eh... Les recuerdo que Uri es nuestro fact checker. Y como se libraron de los Spanish, lo voy a decir en español. Nuestro chequeador de hechos. Datos. Hechos. De datos. De facts. De facts. Ok. A ver. Bueno, tenemos... Estábamos viendo bien un estudio que se llevó en Estados Unidos hace algunos años. No sé. Eh... Eh... Esperen. Comprueba varias cosas. Primero, la parte de que los hombres fingimos orgasmos tanto como las mujeres. Ok. Casi en la misma cantidad. Y, al parecer, casi siempre por las mismas de los corazones que lo hace una mujer. Ok. Eh... Y dice también que no es necesariamente malo que se fijan orgasmos, que puede tener ciertos beneficios a la hora de la comunicación en pareja y de la relación en general. Ok. Muy bien. Eh... Bueno, empecemos con los gemidos. ¿No? O sea... Porque justamente uno de nuestros fans, claro que sí, en TikTok, comentó en un video que... Que solo las mujeres gemen. ¿No? Que ni siquiera es cierto que las mujeres necesariamente gemen. Pero bueno. Eh... Que los hombres no gemimos. Y... Yo le contesté. Recomendándole. Papita hermoso. Te recomiendo que un día intentes gemir. Intenta gemir. Aunque tu cuerpo no te lo pida. Tú intenta. Y te vas a cagar. Porque la verdad es que... No, no literal. No literal. Chas. 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 Esperemos. Pero... Eh... La verdad, en mi experiencia, yo hace no mucho tiempo empecé a decir a... 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 Vamos a gemir un poquito. No. No es una película porno. No. No. Pero... Creo que no. Pero sí. Sí. Hacer ruidoso. O sea, no quedarme callado. No quedarme así. Porque es lo que hacía toda mi vida desde que empecé mi vida sexual hasta hace muy poco. Y de verdad, las sensaciones cambian. Se siente mucho más. Eh... Como que la... Como que la energía sexual fluye. Como que... Y también tu pareja te escucha. Y también se prende. Sí. Para mí es como que siento que al final, cuando haces este tipo de sonidos, justo lo que tú dices, como que tu pareja empieza a escuchar. Y tal vez cuando tengas esa duda de está disfrutando o no, este gemido te puede dar como una idea de... Ah, ok. Lo estoy haciendo bien. Y también el tú sacarlo de tu sistema y también poder hacer esos sonidos hace que la expresa sea algo mucho más rico. Y además yo no sé si tú, pero digamos, cuando quime un nombre a mí me prendo muchísimo. A mí también. O sea, me encanta que ahora no... Muchos lo hacen. Entonces cuando lo hacen es como... Pero están datos, amigos, datos. A mí también. Vean, tome notas. Ok. Yo creo que... O sea, yo no soy mucho gemido. Lo he intentado y si lo hago. Más soy como de... O sea, en inglés es como grunting, ¿no? Que tipo... Como cuando haces ejercicio y ya está. Las pesas ya no las y no las y no las... Eso sí. Así gemir como tal... Tipo respiración pesada. Ajá. O sea, como... Como del esfuerzo de... Pero hay sonido. O sea... Saca sonido. No es el gemido que conocemos. Claro. Pero ese sonido. Sí, me sé que te quedas en total silencio, ¿no? Siento que esas hasta lo están como contrayendo y como que no les da pena. No sé, como que nada más no tienes ningún sonido. Sí, es eso. Y ese es que no se disfrute. Bueno, una razón pendeja que no entiendo. Siento que los hombres sentimos que gemir te hace vulnerable de alguna forma. O... O nos da pena. ¿Por qué? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Lo hablé... Justo hace poco tuve una conversación con un amigo que me decía que le incomoda... No estamos hablando de eso específicamente, pero estamos hablando del sexo y demás. Y sí me decía como... Le incomoda saber que... Que ella sabe que él está. No sé si me explicó. O sea, como que... Una vez que ya empieza el acto... Dice a mí, yo con la luz apagada y si se puede por atrás y así de que... Como que ella no me vea, como que le da pena su estancia en el acto. Ok. Ajá. No sé si tenga algo que ver o vaya por ahí, pero creo que... O sea, quizás hay mucha gente que... A lo mejor es un tema de... De... Inseguridad de su cuerpo, de su ser en general y como que a lo mejor es eso, ¿no? Ok. Muy bien. Ustedes han... O sea, tú lo que decías, ¿no? Que te prende mucho cuando un hombre gime, ¿sí? Entonces, si has tenido la experiencia de estar con un hombre gime. Sí, y también... Ajá. Y también... Lo que dijo Joyce, también siento que sirve como guía para que tú sepas si lo estás haciendo bien o no. Ok. Y no necesariamente como que... Cuando ahí está la penetración, pero tipo cuando tú le estás dando un blowjo a él o... O sea, te puede servir de que... Ah, pues por aquí va. Porque no a todos les funciona de que tener una conversación entre el acto, pues... Puede como que apagarse el asunto, o tal vez... O tal vez no, pero... En vez de tener como esa conversación, ese tipo de ruidos y ese tipo de gemidos te guía más o menos de que lo estás haciendo bien o no. Sí, el hecho de que digan como, uff, qué rico, o de que empiecen aquí, miro, algo, que te den un aliento, te prendes tú más, te prende más la persona diciendo que empieza a fluir. Esa es como la... Sí. Porque cuando dicen que haya comunicación... Esa es la comunicación. No necesariamente es de que, oye, voy a hacer esto a ver si te la... No, porque tampoco, pero es como este intercambio muy como... Natural y como muy primitivo, si lo quieres poner de esa manera, que eso hace... Comunicación. Ajá, que eso también funciona como comunicación para que haya una experiencia como placentera para los dos. Y, pero ahora también se parte la pregunta de esta cosa de fingir, ¿no? O sea, ¿dónde empiezas a separar la parte de que un gemido es porque sí estás sintiendo rico o porque estás fingiendo para que tu pareja piense que, pues, lo estás haciendo bien y que llegas a esta parte que tienes que fingir un orgasmo, ¿no? Porque muchas veces las mujeres, cuando empezamos a tener esos gemidos que empiezan a ser como un poco más fuertes, pues representa de cierta manera en algunos casos que ya vas a tener un orgasmo, ¿no? Entonces, para el hombre es esta parte de que, ah, ok, ya se va a venir, ya va a tener un orgasmo, ¿hasta qué momento puedes saber si está fingiendo o no? Creo que es un tema complicado y va un poco con lo que menciona este estudio, que no sientes necesariamente mal, ¿no? Si tú como, en este caso, siendo la persona que finge, creo que tienes que tener en mente eso, que si estás fingiendo que te gusta algo que no te gusta, te lo van a seguir haciendo. Claro. Esa es una parte importante, como dicen, es la comunicación en el acto, ¿no? ¿Por qué? Pues hay muchas razones para fingir y creo que la más común es para no hacer sentir mal al otro, ¿no? O sea, como si dices, no me está gustado, pero ya, tampoco quiero hacerle feo, entonces... A ti tampoco te está agotando y nada más quieres como acabar. Como quieres acabar. Claro, que pueden haber, hay muchas razones, pero sí, sí hay que entender que si es una cosa con la que vas a volver a estar y finges de esta manera y lo haces con las cosas que no te gustan, le estás dando un maldicio. Claro, estás diciendo, güey, lo que hiciste la vez pasada me hizo que me venga en chinga. ¿Vas a volver a hacer? Sí. ¿No? Claro. Sí, estoy de acuerdo. Como hombre, creo que la razón de que termine rápido la experiencia fingiendo orgasmos o que te gustan no funciona porque, porque mal vi, o sea, está mal de esta forma, pero muchas relaciones sexuales terminan cuando el hombre termine. No debería ser así, pero pasa. Entonces, como hombre, no, no, no es como que le vas a hacer sentir a la chava que lo está haciendo súper bien para que termine la relación porque, pues, digamos que tú tienes que terminar para que termine. Y que no, no estoy de acuerdo, pero sé que muchas mujeres fingen por eso también. Porque no les está gustando y dicen, puta, pues, gime un chingo para que se existe y para que se venga y para que se termine. Y ya que se acabe este pedo, sí. Como hombre, creo que sí va mucho más hacia lo que hablábamos del sexo oral, ¿no? Que muchas veces tenemos nosotros muy malas experiencias con sexo oral, ¿no? Y, bueno, yo, en mi, en mi, en mi experiencia, cuando más he fingido que me gusta. Es en sexo oral. Es en sexo oral. Ok. Que, que, que sí, aprendí a la mala que no está bien. O sea, que, que por lo menos para, deja el bienestar de la relación. Mi bienestar, si finjo, va a ser que la otra persona crea que lo que está haciendo está bien. Y que te lo siga haciendo. Y que lo siga haciendo de esa forma. Entonces, es mucho mejor decirle o comunicarle de una forma asertiva, ¿no? O como, lo estás haciendo de la chingada, ¿no? Es como, oye, a ver, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Vamos a probar esto. Sí, yo lo veo más como justo una guía. O sea, es como, chance te están haciendo, te estás teniendo sexo oral. Y es como, a ver, ¿a quién me está gustando? Hasta puedes bajarle tú un poco la cabeza de, a ver, va por acá, tócame aquí, tócame allá. O sea, como que siento que es mucho esto de comunicación y no hace sentir mal a la persona. Estás haciendo terrible. No, a ver, me gusta, sí. Y se vale porque no conoces mi cuerpo como yo lo conozco. La cosa es que está mal visto de pedir algo que tal vez no te está gustando. Para decirle, oye, esto no me está latiendo, hazlo mejor por acá. Como que hay muchas personas, siento que se restringen. Sí, que no se atreven. Y nada más van con la corriente y pues al final hacen de que... Sí, porque no se vaya a enojar la otra persona. O que digan, no, y al final hacen que su experiencia no haya sido tan buena, justo porque tienen ese miedo de que, oye, tal vez si le digo esto y se va a enojar o se va a ofender. Claro. No, que se jodan. Bueno, si alguien se ofende porque tú le dices que quieres algo o que algo no te está gustando, no merece tener sexo contigo, apréndame. No, pero eso no te iba a decir. Yo creo que también va por ahí porque estaba escuchando y yo creo que es un tema de conversación ahorita muy común, que pues al final el placer es tu responsabilidad. O sea, tu propio placer es responsabilidad tuya, pero cuando estás con una persona, obviamente no se tiene que hacer esa persona completamente responsable, pero si tú conoces tu cuerpo de cierta manera y sabes más o menos por dónde va la onda, pues tú puedes tener la confianza, si es que confías en esa persona, en guiarlo para que llegues tú a ese placer. Si no, nadie va a llegar a ese placer. O sea, tú no vas a llegar a ese placer, solo vas a fingir y te vas a pasar nada. Yo, como hombre, sí me ha tocado fingir para terminar más rápido. Ok. Sí me pasó. Una experiencia mala, ¿no? O sea, que entre muchas cosas que pasaron, yo ya no estaba en el mood, pero ya tampoco quería nada más mandarlo a la mierda, ya sabes. No, no. Era una relación bien, ¿no? O sea. Entonces fue como, bueno, ya. Vamos a hacer lo que se pueda y lo intenté. Ya después de un rato te dije, no, nada más no va a jalar. Ya. Me hice como que sí, ya sabes, y fue. ¿Pero terminaste? ¿Sí terminaste? Ah, ok. O sea, hiciste como que terminaste. Ah, hice como que terminé. ¿Cómo hiciste, güey? O sea, ¿cómo hiciste para que...? Ajá, como para que no se quiera fuera. No sé, no sé. Me hice como que... No sé. Sí, claro. Sí, claro, sí. Sí, no, no sé. Es decir, condón. Aprendes. No, no, yo tampoco. Pero... No, pero ah, ok. Ah, no, yo traía condón y ya nada más después pues me saltó rápido. Me fui a tirar y me hice. No hubo mucho problema Y ya regresé y le dije No, perdón que fue tan rápido Y la terminé a ella Por lo menos Pero sí, sí me ha tocado No es algo que no pasa No, 100% Sí Sí No, la verdad es que creo que justo también Como hemos dicho, o sea, aprendí a la mala Entonces sí me tocó algunas veces Tener que fingir justo O porque no me estaba gustando Cómo estábamos teniendo sexo Y la verdad yo solamente ya quería acabar con el O sea, ya quería acabar O porque también No estaba pudiendo y entonces era como No sé cómo decirle que no me está gustando así Pero entonces la persona ya quiere acabar Y entonces como que sentí como que esta Rush de ya tener que hacerlo Y aprendí a la mala que no tiene nada de malo Porque cada cuerpo tiene su tiempo diferente Y que puede ser que yo acabe Primero que puede ser que yo tenga dos orgasmos Y que la otra persona tenga uno O lo que sea, ¿no? Que mucho también es dar y recibir Y no siempre va a ser el 50-50 Hay veces que puede ser un 80-20 Y está bien Pero sí aprendí a la mala Que fingir no está bien Y que justo la que está perdiendo más Soy yo Porque no me estoy dando ese placer Y no le estoy enseñando a esa persona O a las personas con las que estoy Qué es lo que me gusta a mí Si yo no me conozco a mí Y no conozco mi cuerpo Tampoco le puedo enseñar a las otras personas Lo que me gusta Entonces también empecé con esta parte De conocer mucho más mi cuerpo Que me gusta Dónde me gusta Que me toquen Cómo Para yo también poder dar esa guía Porque siento que es algo muy importante También Yo tengo un consejo ¿Tú lo respondiste? No, yo ¿Vas a tu consejo? No, responde yo Yo no he fingido ¿Nunca has fingido? Nunca he fingido Pero sí he tenido Como la mala experiencia De por yo comunicar Qué es lo que quiero Y cómo me gusta Esa persona por mi seguridad Se lo tomó a pecho Y hizo que la experiencia No estuviera tan chida Y pues Yo había sido muy abierta con eso Porque él abiertamente Después me preguntó Que si había terminado Y yo le dije No, no terminé Entonces él como que Se programó automáticamente A que yo Cada vez que teníamos Como que un encuentro Sentía la presión De que a huevo Me tenía que unir O no lo iba a acabar Y me echaba mucho la culpa a mí Pero yo también Le decía O sea Nunca fingí el hecho De que o sea Que se estaba pasando algo Nunca fingí como Un orgasmo O un gemido O nada O sea Si sí lo estaba sintiendo Lo estaba sintiendo Pero si realmente No estaba sintiendo nada Pues Él acababa ahí Después decía Oye la neta Esto no me gustó Podemos cambiar ¿Y hacía algo Para que tú pudieras acabar O nada se quedaba ahí? No, no hacía nada Y la verdad es que O sea En la última ocasión Había pasado Que pues Él tuvo Problemas ahí abajo Y no por eso Como que Ni él ni yo Pudimos acabar Y no tiene nada De malo O sea No es de que hizo La experiencia menos Placentera Ni nada Fue algo que pasó Pero pues justo también Porque ya no había Ni esta química Ni esta comunicación Entre los dos Pues ya Al final ya no funciona Pero nunca he llegado A ese punto En donde tenga que fingir Como que Para que ya acabe O porque ya me quiero salir De esa situación Ok Ok Oye Había escuchado O sea La verdad es que O sea Se escucha Que alguien O sea Que alguien Que una mujer O sea Que una mujer Nunca haya fingido Es como cuando Es como cuando Ya a los 27 Nunca has fumado ¿Para qué empiezas? Ya lo empiezas ¿No? El tip que iba a decir Rápidamente Primo que nada Ya como dijimos No es lo mismo Gemir por Comunicar Que gemir por fingir O sea Fingir Gemiros Fingir O grasos Ok Eso es importante Y Les recomendaría Que giman Durante la masturbación ¿Si? A veces No podemos Porque estamos En Vivimos con nuestros papás O lo que sea Si podemos En un espacio Donde podemos gemir Simplemente Sacando los sonidos Que nuestro cuerpo Nos pide Por lo que estamos sintiendo No fingiendo Sino Gimiendo O haciendo sonidos Que nuestro cuerpo Nos pide Por lo que estamos sintiendo También nos ayuda A practicar Y a que en el momento Que tengamos una relación sexual Sepamos O sea Su cuerpo ya se comunique Solo Que sea mucho más natural Mucho más natural Y ya no sea La confusión de Gemir es fingir No ¿Sabes como lo relaciono mucho? Cuando estás en una montaña rusa Y dices No voy a gritar O sea De que me voy a aguantar Como que Y estás en la bajada Y naturalmente Empiezas a gritar Porque pues Eso es lo que te está pidiendo el cuerpo Pero así sin pena Porque bueno Estás en una montaña rusa Mucha adrenalina Mucha emoción Yo creo que aquí es mucho Como en ese sentido No, no, no No, no, no O sea Esos temas como que Dejando O sea O sea No reprimirlo Así como que aguantarte Incluso ni siquiera reprimirlo O sea Como la respiración Sí Lo que sea Como que así No vas a soltar Porque va a ser que relajes mucho el cuerpo También, sí No sé si a ti te pasó Alguna vez Porque yo cuando era más chico En las montañas rusa Específicamente Era de que Ok Bueno Pero con O sea Cuando era chico Se nos daban dos lados O sea No justo No, o sea No No era exclusivo De la montaña rusa Pero no De que Ya sabías que vas a la montaña Al Superman de Six Flags Y que vas a hablar Pincho bajada mamona Este Que vas a gritar No hay de otra Pero de que dices Pero voy a gritar como hombre No hay de otra Claro que no Ya sabes Pero como que Tienes esa mentalidad de nuevo No puedes hacer tu grito de niña Tienes que gritar como hombre Es la misma que la cucaracha Que buena Sí, sí, sí Eso Esto ha estado más Sí, sí Tú vas a ver Si dices Ah, está Su grito de la chara La voy a sacar Y de repente empieza a volar Y Sale Sale la parte más Más natural Más natural Veo lo contrario No sé si veo lo contrario Exactamente Pero estaba yo con una chava Y ella estaba gimiendo mucho Veo mucho De que realmente Yo decía No puede ser O sea No soy tan bueno No soy tan bueno Soy bueno No tanto Pero dije Ya no pasa nada Si ella le gusta todo bien Y de repente A la mitad se para Y me dice Ah, sí Grito mucho Por cierto Y yo así No A mí no había pasado De que estaba con una persona Ahí O sea Si estaba Que la respiración Y lo que quieras Y de repente Como que se me salió Un miniritito Y como que me tapa la boca Y me quitó De la mano Y me dijo No, me vale madre Es grita ¿Has oído? Y yo así Eso chingados Eso Eso Ahora también es rico Y a pasar el tema También es rico Cuando estás así Y te caigan Pero no porque No estás gritar Sino porque Haciendo como más sexo Y también Les digo que es muy Se da mucha adrenalina Cuando quieres gritar Pero puso Es en una situación Que te están los papás O no puedes Es lo más sexy Es como Y todo Es como Sí, sí, sí No, a mí No, a mí Si no más no llega Por lo que Oye, la horcada Y que no No, a mí Perdón Lo que quería caer También No, no, no Es de Es de No, no Seguimos Seguimos No al cojín en la cara No, no O sea, cojan Pero no en la cara ¿Qué? ¿Qué? Ah, el cojín Ok Ah, el cojín ¿Qué es el segundo tema? El segundo tema Que vamos a hablar Es la parte de Ligue Y también que Leímos Eh... ¿Tap checker, por favor? Una estadística Muy muy interesante De la voz ¿Ok? Sí, me estoy escuchando Sí, querido Escúchame Esto es de la Voz sexy ¿Ok? Que dice Que las mujeres Pueden hacer que su voz Sea más sexy Pero los hombres No pueden ¿Ok? O sea, pueden hacer O sea, nosotros Podemos hacer que nuestra voz Sea mucho más sexy Durante el acto Durante cualquier situación En general De lo que a ustedes Les ocurra Pero los hombres No pueden hacerlo Y esto dice Que en un estudio Eh... De investigadores En Estados Unidos En Estados Unidos Claramente Descubrieron que las mujeres Podían manipular Deliberadamente Sus voces Contando del 1 al 10 Para sonar más atractivas Bueno, están listas Y esto es ¡Una! ¡Una! ¡Dos! Que resulta ser Que los hombres Cuando lo intentaron También Era menos atractivo O sea, que un hombre Que intenta fingir su voz Se vuelve menos atractivo Pero que una mujer No necesariamente Ok Y sí, es como Si llegas Y te dice ¡Hola chiquita! ¡Estás horrible! ¿No? O sea No sé si fue la frase No sé si fue la frase No sé si elegimos la frase Yo creo que los hombres Intentan demasiado Esta parte Como también De un pick-up line Increíble O de cómo pueden llegar A una mujer O la chiquita Es el mejor Sí Pero con la voz Pero con la voz En lugar de hacerlo natural 100% es de edad La luz y A ver En neta son la voz sexy Son nomás Un susurro Según eso Es más grave La voz Según eso No Yo ya por default Tengo un programa Entonces ¿Por eso? No sé si ya está así No sé si ya está así No sé si no se conoce Yo lo voy a ver Sí, sí, sí Pero tienes que cambiar la voz ¿Tienes que cambiar la voz? En cámara Si está mucho más Sí, sí, sí Bueno Eso es todo 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 Donde dice que Díganme ustedes En los comentarios A ver Contemos niñas Del 1 al 10 Y veamos Cómo nos cambia la voz Si realmente Podemos hacerlo A más sección Hola ¿Cómo nos cambia la voz? ¿A uno? Se me olvidó contar Ahora Este tema Ok Eso es la estadística ¿No? O sea Eso es tuyo No sé nada Pero Ya que estamos hablando De este tema Tenemos un poquito Del link Y de qué te hace atractivo Qué sientes tú Que te hace atractivo Atractiva Cómo te preparas Para llegar Qué haces Para diferenciarte ¿Quién la tiene más fácil? ¿Quién la tiene más grande? Sí Fácil Ah, fácil Fácil Yo la tengo más fácil Si tú eres la más fácil O sea, muy fácil Pero Si es más fácil Negar para hombres Como ustedes Ok, hablamos No, pero espérate ¿De cuál hilo nos agarramos? De alante Porque ya nos agarramos Pero tú no es el tema ¿Quién la cámara? ¿Quién la cámara? A ver Empecemos por ¿Quién la tiene más fácil? ¿Quién la tiene más fácil? Yo creo que la mujer La tiene más fácil Ok, qué bueno Estamos de acuerdo Yo Pero ten cosas y cosas Porque sí es cierto Es más fácil Como Ya más de ser exitoso De ligar ¿No? O sea Como Anotar puntos ¿Eh? Excitante Excitante, sí Pero También corren O sea Yo pienso Yo como Yo mucho le digo En Tinder Y bomba Así Y sí digo Me encuentro con chas Que me dicen Vente a mi casa Y yo así ¿Me vas a dar tu dirección? No me conoces ¿Por qué me vas a dar tu dirección? Tú no me daba Ya sabes No ves que Me parezco ser violento No soy Pero parezco Vámonos en un hogar público Y ya sabes Ahí Como que Esa es cosa Que yo a veces Tengo hermanas Esa parte De ser muy dura ¿No? Como mujer Sí El poder O sea La neta Yo nunca hago eso De directo Ir a la casa de alguien O sea Creo que es algo Que sí me da mucho O sea No es que me da mucho miedo Pero sí prefiero Te coció Te ves en un lugar público Y de ahí Si te cae bien Ok Ya empieza Hablando de que Bueno Vamos a tu casa Pero Si la tienes O sea El kilo de si la tienes Más fácil o no No sé Lo que dicen Si al final Una mujer Y un hombre Cogen Es porque La mujer Lo recibió Si lo tiene Si lo pones No sé si siempre Pero digamos De que tal vez El hombre quiere Como que Hacer acercamiento Ya Está llenando A todo lo que da Y probablemente Sí podrían Pero si la mujer Decide sí o no Es que es real O sea Es que yo siento Que al final Es A ver El hombre Yo siento que es algo Mundo Si el hombre O la mujer Te vaya a ligar Lo que tú quieras Ok Hay esa conexión Van a O sea Yo siento Que es más así Para la mujer Porque al final El hombre Se le tiene que ligar De cierta manera Y le ponen Esa presión De los hombres Que no debería ser así O sea Debería ser algo Mundo En donde los dos Se ligan juntos Y los dos quieren estar Pero entonces Es la presión De que el hombre Tiene que llegar A ligar El hombre Tiene que llegar A Pues Exacto Sí Yo creo que En la sociedad En la que vivimos En la que lo normal Es que el hombre Se liga a la mujer Y la mujer Dice sí Ajá Ahí sí 100% La mujer Digamos que Lo tiene más fácil Porque ella decide Pero Por otro lado En esa misma realidad Tienes que esperar A que alguien te liga O sea Si eres una chava Que tal vez No cumples Con los Patrones de belleza Normales De la sociedad Y no se te acerca De ganar Y a ligar Entonces Es mucho más difícil Para ti Que para un hombre Que pues va a probar Con 15 Y alguna va a pegar ¿No? Creo que en esa realidad Si Si pensamos las cosas En güey Cualquiera se puede acercar Cualquiera puede ligar Y cualquiera puede decir Que sí o que no O sea Tiene un mundo muy ideal Ojalá Ya pasa En muchos lugares Sí O sea Creo que Es así Pero en ese caso En ese caso Sí creo que la mujer Tiene más Las de ganar Porque el hombre No se la espera Cuando te llega Una mujer a ligar Con estos huevos De güey ¿Qué pedo? Si te cagas Hay hombres Que se echan patadas Es que ya se sabe Hay hombres Que no mames Están pasando Es muy intimidante Pero Hay hombres Que decimos Güey Me encanta O sea Es de lo más Que fractura En el mundo Una mujer Que se atreva A pedir Y se está rompiendo Mucho eso Porque es de Esa generación Desde que A fuerzas Tiene que ser El hombre Que tiene que Si el hombre Tiene que ir a ligar Pues eso Como ya vamos O sea Que las mujeres Tienen que dar El primer paso Al final es eso Cómo rompes Yo voy al primer paso Yo te voy a hablar primero Y yo te tengo que ligar Primero Cuando yo le había dicho Una vez a mi mamá Que pues sí Estaba un bombo Y no ni siquiera Todavía no había Bombo Yo le invité a salir A una persona Y mi mamá Sí Literalmente Fui en el derecho Este Por una Se lo dije a mi papá Y a mi mamá Y como que los dos Le sacó mucho De algo Y me dijeron No Michelle El hombre tiene que Invitarte a salir Y yo estaba así De a ver Vamos a pensarlo de esa manera ¿Por qué tengo que esperar Aquel hombre Que ni siquiera sabe Que yo existo Y a mi me interesa Porque yo no puedo También mostrar ese interés ¿Qué te contó Que lo pasaron En ese momento Pero sabes que Me acuerdo que se lo había comentado Porque invité a salir A esta persona No ojalá Porque ya estaba saliendo Con otra Que está Está perfecto Pero se lo contó A su amigo Y me dijo Se me hace Lo más increíble Que una mujer Llegué Y tengo los huevos De invitar a salir a alguien Porque rompes Con este patrón De que no acuerdas El hombre tiene que tener Toda la presión Y la responsabilidad De ligar Y tú esperas Todo el tiempo Hasta que me escribas Hasta que me inviten a salir Y tú decidiste Yo tuve esa misma Comenzar con unos amigos Pero sí Igual Ellos son pareja Y me decían No, ¿cómo crees? Ella me decía No, no Si yo tuviera que acercarme Con un hombre No lo hago Y su novio Me decía Que si a él Ella me hubiera Hubiera sido La cruz Con acercamiento No le hubiera gustado Y yo decía No, pues es que Como No me voy a usar Dos palabras Pero dijo Como que Es castrante De alguna forma Le quita a él Su lugar como hombre Y lo que yo digo Es Porque le da el poder Al hombre De que dice No es el poder Es como que Tienes que dar Esta cara de valor Ya sabes Soy hombre Y yo me atrevo Pero es por eso Que dicen Que tienes que dejar Que el hombre Te persiga Que a mí me caga Esa regla Porque es parte Del juego De crear Que no necesariamente Tienes que esperar A que el hombre Tenga que dar Todos los pasos Obviamente También tiene que ser Recíproco De esa manera Pero no dejar Que la casa Sea 100% Y que es de todos Los pasos Y que decida Todo lo que van a hacer Cuándo van a salir Cuándo van a invitar Pero por otro lado Algo súper interesante Es que cuando Por ejemplo Son dos mujeres Que a mí me ha tocado Escribirle a otra niña Para poder salir Es neta Otro pedo Porque al final Las dos están Del mismo nivel No es de que Quien se diga Una tiene que hacer La chama del hombre No Es cada quien Está como En el mismo nivel Y te atreves O sea Es de todo Es de tu personalidad Yo había invitado A salir a otra persona Y ahí salí Cuando me jaló 100% Y salí Y yo le dije Vamos con café Vamos a que tanto Y él decidió el lugar Y no fuimos por un café Fuimos a un restaurante Y al final Cuando él quería pagar Yo estaba sacando mi carta Porque al final Yo lo invité a salir Y me dijo De que No O sea Mitch ¿Cómo crees? Yo voy a pagar Por favor Yo te invito Y le dije Yo te invito a salir No me voy a pagar Pero yo le dije Yo estoy dispuesta A Porque o sea Si yo te estoy invitado A una cosa Es como la O sea No está escrito en piedra Pero pues es lo ideal De que si esa persona Te invita Pues que esa persona Pague lo que sale Ya que estás en eso O sea ¿Cómo te sientes En esa situación? ¿Sales con un hombre Y tú dices Yo quiero pagar O no te imparte O tal y así Y te dicen No ni madre Yo pago ¿Qué te pago? Yo no tengo problema Literalmente En pagar Pero pues a veces O sea Si la persona Como que se ofrece Y todo O sea Yo no soy de esas De que saca Para hacerse la interés De que Ay por favor Déjame pagar O que no Literalmente Si lo ofrezco Si viene al caso Pero si me invita O un día Yo invito A mí se me parece Perfecto Porque esa está La igualdad Y que los dos Podemos aportar Sí pero justo por eso Pregundo O sea En el caso contrario Donde tú te ofreces Y te O sea De verdad Estás insistente Y te dice No Mi madre Yo pago O sea Muy de no Me toca a mí Porque soy yo No No Hay que prelearme Por eso Dice Si está Muy insistente Adelante paga Si quieres A por su No es un punto Tan importante O sea No es un punto Tan importante Pero creo que Justo tiene que haber Un punto medio Como de igualdad En el que Si yo también Te quiero invitar Algo Porque Me nace Al 100% Porque Ok Tú vas a comer Y yo te quiero invitar En el helado O yo te quiero invitar Lo que yo quiera Ya dame chance También No te pongas En plan de No, no Yo pago Yo pago Yo también trabajo Yo también Te puedo invitar Es como Bueno Es una historia Para otro momento Porque es un poco larga Uri ya sabe Perfecto Un cuate Me invitó a salir Y dijo Te quiero ver Te quiero ver Ok Él escogió el lugar Él escogió O sea Él pidió por mí Cuando yo iba a pedir Pidió por mí Pidió por los dos No sé qué Tanto Y al final Dijo ¿Cómo se va? Vivimos la cuenta Y no Y está así De que No, a ver, a ver Y ahí Si me enojé O sea No tengo problema En pagar Pero en ese tipo Esa situación Si tú decides todo Y en la cuenta Seguro que tú pediste No, a ver Esa es de que ¿Qué va a pedir? No saben ustedes Que ya es Desde que voy a abrir La boca de casita Así que La señorita La voy a tomar Y decir No, a ver ¿Qué pasa? Ya sabes Y también lo mismo Por la comunidad Y al final Cuando dijo Lo dividimos Y es así de Esto es para que Tú eres Te duele Ajá Para que me invita O sea Para que me estás Invitando Y pides por mí Y todo Y al final Nos vamos a dividir La cuenta O sea En ese tipo de casos Es cuando digo No mames Sí A mí me pasa mucho O sea Yo sé de la idea Si se debería De la cuenta Casi siempre O sea O bueno Dependente Si haces una relación O quieras Si es un tema de Yo gano más Tú ganas más Está perfecto Pero en una primera cita Yo no veo Ninguna razón Por la que yo Como hombre Tenga que pagar O sea No Lo hago Porque ya Es el consenso O sea Que existe Entonces yo estoy puesto Para pagar Cuando sé Que salgo con alguien Pero siempre Que alguien me dice ¿Mejor lo debemos? Yo digo Sí O sea Perfecto O sea Tu regla de papis En ese tipo de No Normalmente si es una primera cita Prefiero que no me inviten Porque no me hicimos No Si tú estás invitando a salir Pues no vas a dejar Que esa persona No Si sabes de que yo Te estoy invitando a salir Claro Y en cualquier caso Como que si yo Lo que creo Es que deberíamos Estar dividiendo la cuenta No me voy a aprovechar En los casos Oficiales No pagar Tú Sabes Es como Ya más de grande Al final No creo que es una cuestión De la acción Creo que es una cuestión De la mentalidad O sea No pasa nada Si yo En las 5 dates Que tenga con una persona Yo pagué No tengo problema ¿Sí? Pero Si la mentalidad Es yo voy a pagar todo Porque soy hombre O junto a mujer Crees que yo Te voy a pagar todo Porque tú eres mujer Entonces ahí está el problema Me importa Pagar No es una cuestión De pagar Es una cuestión De Yo te invité Yo te quiero pagar Porque quiero Invitarte Que chido Y si tú me dices La siguiente Oye vamos a tomar un café Vamos a comer esto Y tú me invitas Y tú me pagas Que chido La mentalidad No es una cuestión De equilibrio Sino una cuestión De mentalidad Para mí Sí, sí Yo lo veo mucho Como un tema De la acción O sea No sé Pasa mucho también Porque normalmente Hombre sales Con un tema De unas chicas Normalmente Concentro social Ah, es el concentro social Que está equivocado De alguna manera Pero entonces Es lo más común ¿No? Entonces, ¿qué sucedió? Ahorita a 27 años Sí, sí Hacemos lo más grande Es Cuarenta Cuéntate Pero si De repente Salgo por sábados De 22, 23 Que siguen estudiando Que todavía no trabajan De nada Y yo sí Entonces Yo puedo invitarte Yo sé que tú A mí No Porque no estás trabajando Ya sabes Y se va Yo lo veo mucho De esa forma Con el tema De la acusión Sí, pero es la parte De la que Por ejemplo Si ella dice Como Ah, tengo mil pesos Yo qué sé Y te quiero invitar A los que busco Esa parte Como de igualdad De la que No importa Que tú ganes Más o yo gane menos Pero es Esa parte De cómo es igual En el Voy a tratar De eso Sí, absolutamente Y creo que Sí me ha llegado A pasar Que en alguna De esas Me dicen Bueno, vamos Salgamos Y es como La verdad No tengo dinero Este Tendré a eso ¿Puedes pagar tú? O no sabemos Y me dicen ¿Cómo? ¿Cómo voy a pagar yo? Así A ese nivel Y ahí Ese tipo Para mí Es un nivel De la mentalidad Un nivel Total Claro La mentalidad De cómo voy a pagar yo No es como voy a pagar yo Si yo no tengo dinero Tampoco Porque por eso Es mejor Es nuestra casa Exacto Exacto Hola Este ¿Algo más de Ligue? Para avanzar Son muchas cosas Muchas cosas Pero Ya en la casa ¿Puede? ¿Cómo te liga? Me levanto Sí Es una pregunta Que no hemos hablado Porque hablamos mucho De Ligue con Leopi Pero Ah bueno Si no Si quieren ver más Mucho más de Ligue Con un experto en Ligue Para hombres Y para mujeres Esto no es solamente Para hombres Mientras El capítulo 3 Se llama Ligue y Sexting Con Leopi Aquí se los vamos a dejar O no Pero gusten Este Pero sí Nada más una pregunta Sencilla ¿Sí? Porque está Esa idea Que nos ha pasado Cuando obligábamos Así Es ¿Cuánto tiempo Tienes que esperar Como hombre Digamos Para allá Para lo natural Como hombre ¿Cuánto tiempo Hay que esperar Entre una y otra? O Entre que conseguiste O sea El primer contacto Y ya es un momento Para quitar a salir ¿Sí? Y como mujer Y como mujer ¿Cuánto tiempo Ustedes como mujeres Creen que es lo normal Les espera ¿Ok? O sea Lo mismo Honestamente A mí me gusta Romper mucho Con las redes No me gusta No me gusta No O sea Tres días Un mes Me espera O sea Me choca Eso que dicen Te tienes que esperar Entre tres Y cinco días Laborales Para escribir A mi A mi me choca O sea Yo sé De que Vi a una persona Le escribo Tal vez una hora Después hablo Y le digo Oye Me dio mucho gusto Que esa persona Le escribo Me dio mucho gusto Espero que se pueda repetir Y ya Y tal vez hay gente Que le saca Pero se va a ser muy estúpido Que tengamos que esperar Tanto tiempo Porque ya con todo Lo de las redes sociales Te puedes hacer Coca-Cola Y tal vez De que No, pues te está Bosteando Y lo que caí bien Y tal vez Si te caíste perfecto Pero el juego Te está esperando Así como Pero no No me dijeron 48 horas Sí 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 Yo también Sí Lo peor Es que No es Lo peor Es que No es Sí Yo creo que no O sea Empezamos a romper Eso de los tiempos De cuántos tiempos Te tienes que esperar Yo no creo que Si te caen bien y quieres entrar a alguien a salir, hazlo en el momento que te nace. O sea, si conoces a una persona en la que no estás en el antro, pero lo conoces en el antro, güey, en la mente se cree. Yo lo he hecho y me ha funcionado, porque el conocerte de una fiesta fue de güey, me caíste de huevos, salgamos. O sea, así lo he hecho. Si quieres, salgamos. Si no, te pido el teléfono y le escribes. De hecho, y me ahogo hasta un paso, porque si ahí me dice que sí es ok, en vez de dame tu teléfono para luego escribir y buscarle la chica, ¿no? Hay varios interesados. O sea, esa es la verdad de que, ay, me voy a ser interesante, se me hace fatal. Es como, ya me sé. Pero, pero tengo que admitir que sí he visto que sí funciona. O sea, independiente de que esté llamada. Si no es demasiado tiempo también, o sea, estaré esperando un poquito un mensaje también. Es parte del juego del libro. A mí me da muchas gracias a todos. O sea, a mí es como, ok, voy a escribir primero, pero ya si después le hagas un poquito, pero ya le escribiste, bueno, ok. Tipo, esto fue una vez que nos encontramos en una playa y estábamos en la peda, no sé qué tanto. Y dijo, wey, no, la peda de desblas se me acabó. O sea, estaba muy, o sea, emocionado de tener mi número. Agarró una prueba de mi cero, no sé qué tanto. Le hace, dale, escribe tu número acá. Yo decía, eh, ok, ya sabes, no, está bien. Te marco en la noche, vamos a hacer unos tacos, que no sé qué tanto. Hoy me llegó la noche y nos escribió. Al día siguiente, bueno, en el antro, esto fue, ay, no me acuerdo. Ok. Y me dice, pero, así, sacó el teléfono y dice, escribe tu número. Yo creo que le di mi número tres veces, nunca me marcó. O sea, espero que no me ayude a dejar de estar ni en mitos sab Calum. ¿Qué p näsan aquí te me��? O sea, yo, en mi mentalidad, digo, wey, es una strictidez. Pero si he tenido una especial actividades con amigos que, se haremos una, máscana, para la segunda vez. Le hago una persona y ya, llego, no sé qué, y sigue, sigue, más de chavito, bueno se ya me va a ver, pero… más chavita. ¿Eh? ¿Por qué no? Eso es muy diferente, pero a los 16, 18 años, que era mucho dating y ver qué pedo y las reglas se aplicaban como buenas, porque tenías un amigo que te iba muy bien supuestamente con creteando y a ese güey le preguntabas ¿Con creteando? Lo vamos a dejar pasando. Oye, güey, ya salimos, ¿no? ¿Cuántos minutos esperaban más o menos? Yo te decía, tres días. Más o menos tres días. Si te urge, dos en la noche. ¿No? Y si puedes, un poco más, un poco más. Y eso era porque decías, deja que eres de España. Es que sí funciona. Sí funciona. Es una pendejada, pero funciona, ¿por qué? Por eso también cuando decían el no mandes double text. También porque no te lo vas a decir. O sea, punto uno, punto uno. No, yo sé. No es tanto exacto el tema del número, pero es que si tú llamabas tu mensaje y luego me llamo a nosotros, estás percibiendo. Pero es que esa es la cosa. Como yo lo veo, es así. Hay dos tipos de líneas. Hay más, pero... Pero yo creo que hay dos tipos de líneas generales. Uno es líneas casual. Es decir, te estoy ligando porque te quiero coger y ya. Y ahí líneas formal, para relaciones, para un día. Y se liga diferente. Sí, sí. Yo creo que cuando es casual, es un juego. Termina siendo un juego y se trata de lo que funcione mejor. Entonces ahí sí, pues te vas a parar un poquito más, dejar que te extrañen... Pues está bien. Como para crear la anticipación. Claro, porque al final es un juego. Y lo es. O sea, para mí el casual creo que es un juego y la verdad es que también lo ha sido. Por lo menos no lo ha relacionado de esa forma, pero es lo que también ha sido. Pero cuando es el líneas formal y amable, no debes ser un juego en lo más mínimo. Todo lo que te haga pensar que es un juego, es un error. ¿Por qué? Porque si es para una relación, entonces tú tienes que hacer cosas que no harías, o que no te nacen, o que tienes que, neta, prepararte para hacerlas. Estás dejando de ser tú mismo para tratar de llegar a una relación. Tu relación no va a funcionar o va a tener graves problemas. Sí, empiezas con la relación. Sí, de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo como soy un host, respetuoso le doy la palabra. Por si quieren decir algo más. ¿Y tenemos...? ¿Proyecto? ¿Qué tienes que decir? Si yo estuviera como cantantes, ¿no? Nada más, todo uno no quiere hacer nada. No, la verdad es que nos encanto. No, la verdad es que nos encanto. Ese fue el riff. Lo salvo, ahí. Bueno, ah. Muy bien, pero la verdad es que nos encantó tenerlos aquí. Tenemos dos temas muy interesantes todavía, pero que ya nos da tiempo. Y vamos a pasar para el siguiente capítulo, así que no se lo pueden hacer. Pero solamente, ¿sabes qué? No. Solamente si lo comento. Solamente si lo comento. Si les está gustando este parte 1, parte 2, si se pueden ir escuchando porque vienen dos temas más, comenten en cualquier reflexión. Si comenten que quieren a la parte 3. Y se hagan a la parte 3. ¿Se hagan a la parte 3? ¿Qué dicen? Ahora sí nos dice algo que... ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Bueno. Bueno, todos los capítulos que hicimos de hombres, de mujeres, parte 1, parte 2, próximamente de parte 3. Y pues acuérdense que... Antes de recoger, tenemos que... ¡Coger!